El payaso nace en el fracaso, por eso son payasos, o sea, porque un abogado es una persona exitosa, un filósofo, ¿me entendés? Pero el payaso nace en el fracaso, nace en la risa, nace en el mal vestido, en el mal pintado, nace en un circo. Luego de eso te va a acompañar siempre el éxito. Soy un artista revolucionario, el actor de revolucionario, el actor de trinchera inventa su propio trabajo, arma su propio escenario, se fabrica su propio vestuario. Entonces aprendí de esa forma que me llena tanto el alma, ¿me entendés? Es que sí, puedo decir que soy un actor revolucionario, un artista de trinchera, siempre estoy al pie del cañón y esquivando balas. Día a día te encontrás con gente diferente. A veces es más duro, a veces es más fácil. Pero en realidad llega un momento que todo igual, cambia el lugar y la circunstancia, porque vos ya estás listo para lograr el éxito en donde te encuentres. Yo soy clown, malabarista, acróbata, equilibrista, actor, humorista, hago reír a los chicos, a los grandes también. Me reciben fantásticamente, ya me esperan. Cuando me ven los niños corren, me abrazan, me regalan una sonrisa. El público mismo, ya cuando me ve que soy yo, ya empieza a detenerse. No quiere caminar, quiere ver el show. Pepino P, fuera del maquillaje, fuera del disfraz, es una persona muy responsable, padre de familia, una persona que está muy preocupada siempre en su trabajo para que los que lo rodean estén bien. Y un atleta de pedernido que se pone de mal humor cuando no tiene tiempo de entrenar, de salir a trotar, de hacer alguna flexión, alguna barra. Para ser payaso y trabajar en la calle tienes que tener un estado físico terrible, porque tienes que hablar, tienes que gritar, tienes que reírte, tienes que hacer malabares, tienes que caerte, levantarte, hacer equilibrio, bajo presión, porque todo te tiene que salir bien. El payaso es mi ser interior, o sea, soy yo, pero es la parte más profunda que tengo de mi ser humano. Para mí el payaso es el ser más hermoso y más lindo que he conocido en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!